Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info-yayate.cf les da la bienvenida Estamos en este momento haciendo desarrollo con respecto a la segunda etapa de construcción de BetProject Y en razón a eso lo hemos definido como BetProject 2 Estamos dentro del segundo ciclo formativo de Microsoft Access Y vamos a estar trabajando ahorita en este momento en lo que son los ajustes para la parte del módulo de usuarios En las cosas que están faltando dentro de esa aplicación Que por esas razones que se está haciendo esto Bueno, quiero anotar que en los anteriores videos yo les entregué a ustedes material para que a partir de él Conjuntamente conmigo, cuando están mirando los videos, lo puedan desarrollar Ustedes pudieron obtener el código auditor Que lo han podido trabajar en los videos que están relacionados con el ajuste Para actualizar, dar alta, dar baja a los usuarios Donde se determina hacer una edición del registro Con una observación especial según la tarea o labor a realizar Y eso va a quedar consignado allá Bien, entonces, ahora en este punto Algo importante que vamos a hacer es lo siguiente Bueno, primera parte Apoyándonos en una web Que yo encontré A nivel de la De la internet que me parece muy buena Me parece completa A través de ella Tenemos unos datos importantes que vamos a agregar Y esta información que vamos a agregar La vamos a incorporar En nuestro módulo Que está Presente En el En el Beproject Entonces, este título Para este video El título para este video es Beproject 2 009 Este es el AJ07 Del MU O sea, módulo usuario Y estamos hablando de los ajustes Entonces, sean bienvenidos y empecemos Bueno, lo primero que vamos a realizar Es cargar Nuestro Beproject Y una vez cargándolo Entonces, lo que vamos a conocer Inmediatamente acá es La forma como vamos a incorporar Algunos valores fijos Que en el momento en que Empecemos a trabajar La parte laboral Los vamos a estar Utilizando Es una información importante Que rige Para todo este año 2017 Así que de esta manera Cada vez que usted necesite hacer un cambio No tiene que ponerse a cambiar valores En los programas Ni nada de eso En los formularios Respectivamente ¿No es cierto? Que eso sería una cosa que se haría Cuando No existe otra forma de hacerlo Pero como aquí ya Tenemos presente ¿Cómo lo vamos a realizar? Esta parte Obviamente es Mucho lo que nos va A ayudar ¿De acuerdo? Mucho lo que nos va a ayudar Entonces Sería así Bueno La primera cosa es que Esta ventana Que está presente Bienvenido al sistema Vamos a hacerle un clic derecho Y la vamos a cerrar Temporalmente Inmediatamente vamos a proceder A llamar A el módulo Que tiene en este momento Presente todas las variables públicas Y algunas funciones públicas Y Constantes Públicas Entonces eso Podemos escribirlo así netamente En el panel de navegación A través de la barrita de filtros O de buscar Y escribimos P-U-B Que significa Pública ¿No? Entonces como observamos Ya aparece allí Nuestro módulo Mold Pub Public B y C Que es el que hemos estado usando Todo el tiempo en el B-Project Y lo vamos a cargar con un Enter Una vez dentro Entonces tenemos acá definidos Unos valores ya establecidos Bueno Entonces Tenemos lo siguiente Tenemos acá En cuanto a este primer concepto Que dice Constante apellido Tal cosa ¿No? Entonces Es una constante Pública Bajo el tipo dato Stream Bien Conserva Una leyenda Una frase Que igualmente Se usa en algunos formularios En la medida en que vayamos avanzando Y topemos los formularios Que tienen agregado ese P-U-B Pues simplemente lo vamos a reemplazar Por la función pública Título P-I Igualmente Recordemos que las ventanas La mayoría van a tener una función pública Que se llama Título B-T Que dice B-Project ¿No? Entonces En la medida en que vayamos avanzando Y topemos esos formularios Hacemos respectivamente esos cambios Bueno Tenemos aquí la constante Que se llama Impuesto IVA Con el término 0.19 Porque El impuesto del IVA Sigue vigente O sea Sigue el mismo Valor 0.19 Pero en el mismo marco Dentro de la ley de financiamiento Que Está presente O rigiendo En Colombia Tenga algún cambio En cuanto a IVA Inmediatamente Procedemos a venir a nuestra aplicación Y lo hacemos Hacemos la respectiva corrección Tenemos una siguiente constante Que se llama Public Constant SMLB 18 As long Y es el valor 781.242 Ese era El sueldo mensual Que correspondía Al año 2018 Pero En el año 2019 Entonces Sencillamente Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a seguir dejando El nombre Como SMLB SMLB 18 ¿Sí? O También Podemos Definirla Como No como 2018 Sino Definirla Como Un PB ¿Sí? O un PC PC Un PC SMLB SMLB Aún cuando También También está Lo siguiente Podríamos dejarlo Así como Está Presente Veníamos a hacer Aquí un Control Z Z Z Z Z Z Control Z Ahí Dejarlo Así Pero Entonces Aquí Simplemente Pues agregar Uno nuevo ¿No? También Public Para no Cambiar Lo que ya Está presente Conste Entonces Ahí le ponemos El PC Que Significa Constante Pública S M L B As Y le ponemos Lone Donde Lone Es un Tipo De dato Numérico Y obviamente Es grande Es amplio Entonces Le decimos Igual Pero ¿Qué valor Es el que Vamos a Acomodar Ahí? Bien Yo aquí En mi Ordenador Tengo Una web Que tiene Que ver Con Todo lo Relacionado Al salario Mínimo Colombia Salario Mínimo Colombia Punto Net Y ahí Está presente Todos los Datos Correspondientes Al Salario Mínimo Colombia Punto Net Entonces Acá dice Salario Mínimo Mensual 2019 En Colombia Dice 828 116 Al cual Se le Estableció Un 6% Siendo Un valor De 46 874 Como incremento Establecido Legal Oficial En Colombia Y Entonces Sería 828 116 828 116 Entonces Ese valor Es el que Vamos a Colocar Acá 828 116 En la misma Instancia Vamos a Poner Un public Const Que se Lame PC Y le Ponemos Subsidio Entonces Sub ST Sub ST Significa Subsidio Transporte As Loan También Y le Decimos Igual Y acá Entonces El valor Correspondiente Al subsidio De transporte Entonces Ese va a ser Exactamente De Subsidio De transporte Año 2019 Por mes Sería 97.032 97.032 Entonces Tenemos Tanto El salario Mínimo Legal Vigente Del año 2019 Como El subsidio De transporte Del año 2019 Otro Punto Característico Acá Esto Lo vamos A mover Aquí Control X Y Esto Acá Lo Le damos Aquí Ahí Ok Entonces Otra Cosa Característica Que Vamos A hacer Es la Siguiente Aquí Y a partir De este Momento Vamos A empezar A agregar Todas Las Públicas Constantes Que Corresponden Al ejercicio De una Nómina Entonces Vamos A poner Aquí Public Conste Entonces PC Y viene Enseguida El salario El salario Mínimo Legal Vigente Diario Entonces PC SMLB Y le ponemos Día Haz Loan Seguimos con El Loan Entonces ¿Cuál es el Valor Vigente Para Un día? Acá lo tenemos Entonces Mesual Mes Diario Día Son 27.603 Con 87 27.603 Con 87 Entonces 27.603 Punto 87 ¿Listo? Punto 87 Public Conste PC Entonces El Subsidio De Transporte Diario Entonces Sub SP Día Haz Loan Es Igual Entonces Valor Del día Para El Subsidio De Transporte El Diario 3.234 Con 40 Entonces 3.234 Con 40 Bien Entonces Ya tenemos El Salario Mínimo Legal Vigente Día Salario Y Subsidio De Transporte Día Ahora Vamos a Hablar De La Hora Una Hora Normal Entonces Public Conste PC Entonces Ponemos Hora Día Normal ¿No es cierto? Hora Día As Long Igual Entonces Regresamos Acá Aquí Tenemos Nosotros Dentro Del Marco Algo Muy Interesante Entonces Tenemos El Día La Hora Ordinaria Está Establecida En un Horario Que Va De Las 6 De La Mañana Hasta Las 9 De La Noche Un Colombiano Desde Las 6 De La Mañana Hasta Las 9 De La Noche Trabajando Normal Se Va A Ganar 3 1450 Con 48 Centavos 3450 Con 48 Centavos 3450 Con 48 Centavos Eso va a ser el valor de su hora por día desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche correcto ok es más podemos aquí ponerle al frente como en apóstrofe entonces como una apóstrofe acá para saber que es horario 6 am raya 9 pm para que se tenga presente que ese es el valor seguimos con la hora nocturna una hora nocturna que está regida desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana para un colombiano es de 4658 con 15 centavos 4658 con 15 centavos entonces acá le ponemos así pce hora nocturna si as long igual entonces 4658 con 15 centavos entonces el horario aquí el apóstrofe entonces el horario es de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana con un incremento ¿de cuánto? del 35% un incremento del 35% ¿listo? o sea son datos para tener presente cuando lo estemos estableciendo en uno de los procedimientos que estén relacionados con la nómina porque todo eso lo vamos a tratar de hacer acá viene la public constante pce hora entonces viene aquí otro que dice hora extra diurna hora extra día podemos escribirlo así pce hora e xt día as long igual entonces ¿qué valor tiene? la hora extra diurna 4.313 con 10 4.313 con 10 centavos y le marcamos acá entonces el comentario que va de las 6 de la mañana a las 9 de la noche y es el 25% extra ¿sí? entonces horario 6 AM 9 PM PM y es el 30 aquí le ponemos es el 25% bueno se preguntarán ustedes ¿eso cuándo se aplica? eso se aplica por ejemplo para los sábados un sábado que usted tenga que trabajar se considera horas extra diurnas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche ¿sí? entonces ahí está pero esto siempre va a ser así siempre y cuando la persona que labore está haciéndolo entre semana dentro de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche porque si la persona por ejemplo trabaja diferente o sea de 6 de la mañana pongamos un ejemplo hasta las 2 de la tarde y ya no más y el sábado va a trabajar un poquito no lo podemos considerar entonces sería como la fracción del punto donde sale hacia arriba ¿no? hasta las 9 de la noche ahí es donde uno aplicaría el 25% si yo me estoy equivocando en mi en mi enunciación les pido por favor aquel que lo sepa muy bien que sea en este caso un contador me pueda por favor corregir o una persona que esté estudiando sobre nóminas me pueda por favor corregir bueno vamos a otra public conste y entonces entramos en otra que se llama la hora extra nocturna o sea estamos refiriéndonos al día sábado después de las 9 de la noche entonces ponemos acá pce hora ext not de nocturno as long igual entonces el valor está establecido en 6038.35 centavos 6038.35 centavos entonces el horario que se demarca aquí es de las 9 de la noche a las 6 de la mañana y el 75 por ciento que se establece como porcentaje entonces horario de las 9 pm a las 6 am con un incremento del 75 por ciento ¿listo? ok seguimos con la hora extra dominical festivo diurno o sea tanto para un dominical como para un festivo pero diurno entonces acá le ponemos public conste pce hora extra dominical entonces ext doc dom dominical view fest view fest significa festivo ¿no? dominical o festivo diurna ¿sí? view dominical fest dominical fest mejor así dominical dom fest y view ¿sí? de vía ¿no? vía ok as long igual bueno ¿qué valor es? entonces ese es de 6.997 centavos 6.997 centavos el horario que se establece entonces horario va de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana 6 a.m. hasta las 9 p.m. y este porcentaje que se aplica acá es 75 más 25 ¿sí? 75 más 25 o sea un 100% estamos hablando de un 100% un 100% ¿listo? bueno seguimos vamos con la con la hora extra dominical festivo nocturna entonces public conste pc hora ext dominical fest noct que es nocturno as long igual ¿cuánto es el valor? 8.626 con 21 8.626 con 21 centavos y el horario está de las 9 de la noche a las 6 de la mañana de las 9 p.m. a las 6 a.m. el porcentaje que se establece acá es un 75% más un 75% estamos hablando de un 150% que se aplicaría ¿listo? entonces allá tenemos esa parte regida bueno otro punto importante que tenemos que anotar acá es que por ejemplo si nosotros tenemos un salario mínimo integral por año entonces el salario mínimo integral por año entonces vamos a poner aquí por ejemplo public conste es igual a PC salario mínimo integral por año o sea por año o sea entonces X y vamos a ponerle year ahí para saber que es por año entonces as as loan es igual ¿a cuánto? entonces ahí decimos 10.765.508 10.765.508 y listo ¿sí? no más ese es el salario integral por año 10 millones ok una cosa es el salario integral y por acá había algo que decía una cosa es el salario anual sin prestaciones ni cesantías sin prestaciones ni cesantías ¿sí? que son en este caso bueno aplicándole acá entonces vamos a poner aquí public conste PC salario mínimo por año entonces X vigente X por año year as loan entonces esto aquí es igual a 9.937.000 9.937.000 392 392 y representa sin primas ni cesantías sin primas ni cesantías ¿ok? o sea que si le sumamos las primas entonces la suma de esos 9 millones tanto más digamosle un salario completo más dos salarios prácticamente más dos salarios entonces eso nos daría casi los 10 millones algo pues un poquito menos pero nos daría eso bueno otro punto importante por ejemplo algo que normalmente en una nómina siempre se va a hacer es los aportes a seguridad social mínimos para el año 2019 entonces muchas veces las personas tienen que tener presente que cuando se trata del empleado en cuanto a la salud estará aportando un 4% sobre un salario mínimo que son 33.124 64.64 y en cuanto a la pensión también el mismo valor porque es el mismo 4% el empleador estará asumiendo un 8.5% tanto para la salud y para la pensión un 12% entonces eso es importante ¿no? un independiente entonces tendrá tanto valor que es el equivalente al 12.5 ¿sí? en salud y en cuanto a la pensión será un 16% entonces eso también lo vamos a anotar ¿de acuerdo? entonces decimos aquí así eh vamos a anotar aquí public conste entonces pese entonces es un aporte entonces es una p es para el empleado ¿no? entonces mp b que significa empleado y vamos a decirle la salud entonces as loan es igual a cuánto 33.124 con 64 punto con 64 y hacemos una anotación que es aporte de 4% sobre un salario mínimo legal vigente ¿listo? vamos para public conste PC AP EMP y no es empleado sino empleador entonces la R y vamos para la salud as loan igual entonces para el empleador en cuanto a la salud serían 70.389 70.389 punto 86 y esto sería un equivalente del 8.5% entonces aquí le ponemos aporte del 8.5% ¿sí? sobre un salario mínimo legal vigente ok public conste PC AP INDE independiente ¿no? salud AS loan igual entonces para un independiente estamos hablando de 103.514.50 entonces entonces es un aporte del 12.5% sobre un salario mínimo legal vigente ¿sí? ahora vamos al public conste y vamos a decirle PC AP entonces es el aporte de la pensión entonces ponemos aquí EMPD entonces pensión as loan igual entonces en la pensión el empleado aporta 33.124.64 entonces es un aporte del 4% 4% sobre un salario mínimo legal vigente public conste PC AP EMP no D sino la R pensión as loan o sea lo que aporta el empleador ¿cuánto es? entonces el empleador va a aportar 99.373.92 93.373 con 92.92 punto 92 entonces ese es el aporte que va a dar el empleador entonces aporte del ¿cuánto es el porciento? 12% entonces 12% sobre un salario mínimo legal vigente vean public conste PC AP ya no sería ya no sería empleador sino sería independiente ¿no? entonces INDE y le ponemos pensión as loan igual entonces ¿cuánto es el el aporte de un trabajador independiente en función a la pensión? 132.498 132.498 con 56 centavos punto 56 centavos entonces ese es el el aporte ¿de cuánto es el porciento? 16% 16% sobre un salario mínimo legal vigente ¿listo? bueno entonces ya contamos con esos datos y pienso que ya con eso pues es suficiente ya la razón está en cuanto a la tabla de múltiplos o sea a nivel mensual entonces un salario mínimo legal es de 828.116 dos salarios son un millón tanto ¿no es cierto? podríamos establecerlo como digamos una manera de poder establecer mejores los cálculos ¿no? en función a esta parte entonces por ejemplo aquí digamos habitualmente ¿sí? habitualmente con respecto a los salarios si una si digamos es un es un profesional vamos a pensar un profesional entonces un profesional está definido para ganarse de los dos salarios para arriba ¿sí? y por ejemplo si es un gerente pues digamosle que unos 10 salarios fuera lo que se pudiera alcanzar a ganar más allá de eso 15 o 20 o 40 ya no estamos hablando de eso sino estamos hablando ya en función del estado y eso si se dé el caso ahora si estamos hablando de un de un empleado que tiene particularmente una profesión muy especial pero no no estará trabajando así como le digo yo permanente pero quisiéramos pues ayudarlo a alcanzar digamos una tarifa especial ¿no es cierto? entonces la tenemos ahí presente sin embargo para estos casos pues yo voy a dejar referida esta web que está acá la voy a dejar referida para que ustedes puedan a ella llegar y pues consultar esta parte ¿sí? no más así pero lo más importante dentro de nuestro módulo es que tenga la consignación de todos estos valores que se sepa que pues lo que vamos a trabajar en cuanto a la nómina pues van a ser estos valores ¿no? ok entonces así quedaría expuesta esa parte yo pienso que hasta acá pues lo más importante sería eso bien amigos y amigas entonces una vez que ya tenemos definido esta parte entonces cerramos acá grabamos y aquí cerramos y dejamos este video hasta ahí donde llegamos y quedamos en que se levanta la inventación para el próximo video en el cual empezamos a trabajar la fabricación del listado de los usuarios tomando presente lo siguiente que el usuario se pueda digamos hacer un listado imprimir por ejemplo un reporte tomando en cuenta la actualización otro reporte tomando en cuenta los de alta otro tomando en cuenta los de baja otro tomando en cuenta el tiempo de ingreso del usuario de tal periodo a tal periodo ¿listo? básicamente eso eso sería lo más interesante y también con función a qué tipo de usuario porque pues podemos decir solamente sáquemelo del usuario tal y de tal de tal periodo ¿no? de tal de tal fecha a tal fecha y una general donde se conozca pues quienes dieron de alta lo que fue personal en todos los sentidos y quienes dieron de alta dieron de baja todo lo que son las personas la actualización de las personas eso es lo más importante porque pues de hecho aquí vamos a estar moviendo mucho de eso entonces eso lo vamos a estar conociendo en el siguiente video para el cual los estoy cordialmente invitando amigos y amigas muchas gracias y aquí cerramos nuestro video que tengan una feliz tarde hasta pronto nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video